y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla angelo y bueno el día de hoy quiero hablar con ustedes temas que bastante recurrente honestamente cada vez pues que se anuncia la salida de algunos juegos y esto pues en playstation 5 y xbox series x se dice que va a correr a 30 fps y esto ha pasado con juegos como gotham nikes recientemente starfield pero la polémica ahora está servida debido al dragon's dogma 2 que se ha dicho pues que va a salir a 30 fps y como siempre pasa pues la verdad es que algunas veces esto pues se hace una crítica bastante grande pero en esta oportunidad no sé por qué se hizo más viral que de costumbre no necesariamente el tema únicamente de dragon's dogma sino tweets particulares de gente que decía cosas como que el esto este dogma o esta mentira constante de repetir que jugar a 30 fps o sea que un juego que está a 30 fps es injugable es una de como de las mentiras más grandes o de los dogmas más grandes que se está creando y que está perjudicando a muchos jugadores de perderse grandes joyas no con lo cual bueno mira yo estoy parcialmente de acuerdo es decir yo no tengo problemas en jugar a 30 fps porque pues la verdad es que ha jugado mucho juego incluso con mi rtx 40 90 me ha tocado pues limitar juegos a 30 porque no van bien etcétera etcétera y actualmente estoy jugando a final fantasy 7 de 30 fps porque creo que pues se ve mucho mejor que en el modo a 60 fps y pues no tengo problemas en jugarlo así pero bueno como siempre sale este debate siempre me gusta buscar maneras no de enfrentarlo afrontar no es la primera vez que lo hablamos y en esta oportunidad pues vuelvo a atraer este tema no porque siempre que es bueno explicar esto una y otra vez para la gente nueva hay que entender una cosa cuando la potencia es finita pues los desarrolladores deben de decidir a dónde van esos recursos es decir si usted tiene una cierta cantidad de cómputo pues usted puede decidir si colocar más gráficos o si colocar más frames no entonces esto pues evidentemente choca y hace que algunos juegos tengan que limitarse a 30 fps y yo entiendo que a mucha gente esto le molesta porque no puede jugar a esto pero bueno esa es la realidad aunque hay que decir algo es cierto en el pc también le digamos la potencia es finita porque pues más allá de una 40 90 pues poco más te puedes poner pero el tema es que los juegos normalmente se hacen pensando en lo que es la gama media tanto en pc como en lo que es la actual generación de consola que podríamos llamarlo gama media empecé ya un cuidado si empezamos a decir gama media baja entonces por supuesto en el momento en que tú haces un juego pensando para ese tipo de potencia pues cualquiera que tenga algo por encima de ello ya una 30 70 30 80 40 60 40 60 ti etcétera etcétera 30 60 ti ya entonces evidentemente tu potencia también es finita pero tienes una mayor cantidad para digamos alocar lo que es el juego entonces en esta oportunidad hice algo y aquella más o menos había mucho antes pero ahora un poco distinto que es puedes mostrar juegos no funcionando a 30 fps y a 60 fps eso sí con la limitante de que la gpu que está usando es una 20 60 super y que la mayoría del tiempo cuando esté mostrando en uno u otro se esté utilizando al menos el 80 por ciento de la gpu que busco con esto pues lo que busco con esto es darme cuenta un poco de que tendría que sacrificar para obtener una cosa u otra es decir yo coloco el juego a 30 fps y le coloco los gráficos más altos posible mientras me mantenga más o menos 30 fps y luego una vez hecho eso le bajo los gráficos hasta poder llegar a 60 fps ya sea la resolución ya sea la calidad usando es del ss lo que sea sea aquí la idea es obtener la mejor calidad posible en ambos modos pero que siempre esté utilizando la mayoría esto un poco para que nosotros podamos verificar a la hora de los desarrolladores puede generar o adaptar los juegos qué sacrificios tienen que hacer esto no es un vídeo que es nuevo técnicamente en su temática pero si en la manera en que voy a afrontarlo no cada vez me gusta buscar una manera nueva en esta oportunidad pues tengo digamos más o menos sincronizados gameplays donde por un lado vamos a verlo a 30 fps y por el otro lo vamos a ver a 60 esto no va a permitir uno apreciar la diferencia de movimiento entre uno y otro y también nos va a poder nos va a permitir apreciar las diferencias mientras están o porque a veces aunque haya movimientos digamos mucho movimiento a veces como que no afecta tanto como en otro tipo de juego y a veces pues en algunos casos puedes colocar más resolución que esto afecta pues la claridad del juego entonces al final del día un poco es para que ustedes puedan colocar pausa en todo momento no y hacer esa comparativa y decir la verdad es que vale o no vale la pena el sacrificio si creo que está bien no no está bien no y ustedes pueden hacer ese tipo de comparación entonces le voy a dejar aquí con el vídeo y al final un pequeño cierre como siempre suelo hacer pero tengo que decir que fue muy difícil sincronizar los gameplays para tratar de mostrarles exactamente la diferencia de movimientos y gráficos así que cuando me perdonan alguna desincronización acá el primer juego que estoy probando como pueden ver está en light 2 en el lado izquierdo siempre vamos a tener juego corriendo 30 fps y en el derecho a 60 y arriba están la configuración que tuve que usar para llegar a cada uno y también van a ver unas comparaciones que les voy a ir colocando no para que ustedes se den cuenta entonces de lo que me refiero cuando digo que pues los sacrificios que hay que hacer no también en movimientos rápidos como acaban de ver pueden ver que el 30 fps se ve digamos donde salta más ok pero fíjense la calidad visual que tenemos en el lado de 30 fps tenemos todo ray tracing aunque me hubiera gustado mostrar la otra zona podemos ya ver inicialmente que la luz la sombreado es mucho más rico en la versión de ray tracing en comparación con la versión de 60 fps entonces aquí ya tenemos que ver entonces qué es lo que preferimos y esa suavidad o si esa riqueza visual adicional que no he tenido que sacrificar tampoco demasiada resolución si lo ven arriba no y en juego de las of us básicamente hemos mantenido los mismos settings pero en el caso de el 30 fps hemos podido llevar el juego a 4k eso sí con dls performance y en el lado derecho hemos tenido que bajar hasta mil 440 pero con dls balance antes de un dls es más alto pero con una resolución más baja y acá creo que es evidente ya no la pérdida de calidad sino la pérdida de resolución el lado izquierdo es obviamente mucho más detallado en términos de lo que son los detalles más finos pero también es cierto que habiendo dicho esto el lado derecho va muchísimo más fluido pero también el problema está con este juego cuando nos fijamos realmente los 30 fps para el estilo de juego no parecen generar demasiados inconvenientes entonces aquí es más una decisión acerca de si preferimos una imagen más suave por así decirlo pero más suave o una imagen más detallada no las texturas son más claras sobre todo pues en un ambiente urbano como este podemos ver muchos detallitos adicionales pero el tema aquí es que realmente en la decisión que tomes no hay un sacrificio realmente alto en el caso de jugar a mil 440 pues tampoco está sacrificando demasiado detalle y en el caso de jugar en el modo 4k con más detalle tampoco está digamos perdiendo demasiada suavidad no esto por el tipo de juego que es evidentemente otro tipo de juego se vería mucho más afectado pero en este caso hemos podido mantener digamos en línea general lo que es la calidad visual sin tener que sacrificar nada más que es realmente lo mismo que ocurre con este juego en playstation 5 no en uno vamos a 4k 30 y en el otro vamos a mil 440p 60 fps si no recuerdo mal en cómo funcionaba este remake remaster del juego starfield starfield es un caso bastante particular porque como pueden ver he tenido que bajar muchísimo los settings para alcanzar esos 60 fps en la misma máquina en este caso pueden ver que en el lado izquierdo vamos a 4k alto mientras que en derecho tuvimos que ir a 1080p medium y siempre utilizando algún tipo de dlc s lo cual aplica muchísimo de algunas de las limitaciones ya sea por cpu o por cualquier otra configuración que tenga el juego pero explica mucho ahora si se fijan en la parte 4k yo creo que aquí sí pueden ver que hay una diferencia realmente considerable si lo estás viendo en el monitor apropiado donde la imagen es muchísimo más rica donde tenemos pues más efectos visuales donde los modelados son más digamos hay más de selección mejores modelados en fin que hay una diferencia bastante considerada en calidad y claridad de imagen pero sin duda alguna de los juegos donde vamos a encontrar una de las mayores diferencias en el cyberpunk 2077 pueden ver que son básicamente dos juegos completamente distintos ambos hemos mantenido lo que es la resolución sin embargo en el de a 30 hemos podido activar absolutamente casi todos los efectos bueno todos los efectos ray tracing sin ir a overdrive ok que ya sea el modo para trace que aquí pues no soporta sin embargo para jugar a 60 fps pues podemos mantener la calidad ultra y el del ss en balance mientras que en el otro tenemos que utilizar del ss performance incluso para llegar a 30 fps pero yo diría que en términos de calidad visual en términos de digamos nitidez la verdad no hay demasiada diferencia donde más se nota la diferencia en el hecho de que la versión ray tracing evidentemente es muchísimo más rica visualmente mejores sombras mejor iluminación reflejos completos y entonces esto yo creo que es una forma o una manera de peso de decidir entre una cosa y otras porque realmente yo sí creo que hay una diferencia lo suficientemente alta como para que te plantees el hecho de prefiero verlo con ray tracing o prefiero jugarlo a 60 fps aún siendo un juego en primera persona que por la naturaleza al mismo pues este problema quizás no se ve tan exacerbado pero efectivamente hay una diferencia pero claro también hay una diferencia de movimiento que se puede observar claramente por ejemplo en esta parte acá donde vemos como la dispar de la parte izquierda a 30 fps pues efectivamente va menos fluido y más a trompicones que la parte derecha que va a 60 fps pero como digo al mismo tiempo hay una pues mejores reflejos mejor luz mejor sombreado mejor todo en términos de calidad visual y pues te hace un poco plantearte no como debería jugar este juego y este es el tipo de decisiones que los desarrolladores tienen también que tomar a la hora de tomar decisiones de este tipo en el juego avatar también es otro que tuve que hacer realmente grandes sacrificios para pasar de 30 a 60 o de 60 a 30 no en este caso pasamos de 4k en high a 1080p medium en ambos casos siempre utilizando del ss recordemos que estoy utilizando una 20 60 super para estas pruebas ok todo esto para más o menos poner en unas ciertas condiciones a la hora de tener que escoger y no irme a cualquier cosa lo loco no entonces bueno como pueden ver la verdad es que en el caso de la 4k pues es mucho más nítido tenemos más vegetación lo pueden ver allí hay zonas que están completamente de peladas de vegetación en la parte medio mientras que en la parte hay tenemos muchísima vegetación la iluminación a distancia y también la más cercana pues es bastante más rica que respecto a la versión en medio y balance p y también el hecho de que a 4k pues es muchísimo más nítido que la versión de 1080p a la cual pues la verdad hemos perdido muchísima resolución mucha claridad pero al final del día como siempre esto es una decisión final de cada uno pero pueden ver cómo las hebras de hierba y las cosas a la distancia son muchísimo más definidas en la versión a 30 fps pero en la versión de a 60 pues es mucho más suave entonces pues al final es igual cuál te guste más en términos no a una no es mejor que otra pero son decisiones que tienes que tomar tanto tú como el desarrollador bueno como han visto en algunos juegos efectivamente pues se nota bastante no sobre todo por temas de resolución en otros hemos tenido que bajar bastante la calidad para llegar esos 60 fps en otro pues hemos tenido que ir un poco más allá pero en líneas generales siempre se tiene que hacer algunos sacrificios en algunos juegos más que otros y como vemos quizá uno de los que más se ve afectado es el caso de cyberpunk y esto por el tema de el ray tracing y creo que en otros juegos pues a futuro podremos verlo aún peor pero en líneas generales todos los juegos diría más allá de las of us donde la diferencia mayoritaria fue en tema de resolución donde pues si es un poquito más difícil escoger porque pues la resolución sí de verdad afecta bastante la imagen en términos de claridad pero también tampoco es como que su jugar a 60 sería algo tan malo no tampoco es que si lo vas a 1440p y la claridad no es tan buena tampoco es que estás perdiendo mucha información entonces bueno ahí se hace difícil terminar de escoger porque también al movimiento del tipo de juego hacen que 30 fps pues la verdad no se sientan tan mal como podrían ser en otro estilo de juego como un avatar por ejemplo no así que bueno como han visto pues esto es un poco lo que es esta discusión como siempre siempre hay que adaptarse y esto es un poco lo que el desarrollador le toca decidir a la hora de jugar les bajo la resolución de valor gráfico a donde los llevo como hago para que puedan pues jugar en un modo u otro habiendo dicho esto como siempre les recuerdo que si les ha gustado el vídeo que por favor se suscriban le den a la y que lo compartan y sobre todo que le den a la descripción del vídeo vayan al mi canal en inglés y se suscriban que estamos a puntitos de llegar a los mil suscriptores necesito menos de 100 suscriptores para llegar y yo sé que con la ayuda de todos ustedes voy a poder hacerlo así que muchísimas gracias como siempre y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego